Y luego de su operación, Frank nos recibió. Te hemos traído tu canastita respectiva de frutas. Uy, qué lindo. Gracias a creaciones deliciosas. Qué rico, gracias. Estoy en dieta, tengo que bajar unos 3 kilos más o menos, 4 kilos. No, no, no. ¿Por qué? O sea, perder grasa corporal que me he ganado un poquito en este tiempo y subir musculitos otra vez. Y es que una operación en la columna no es nada sencillo. El periodo de recuperación para comenzar a jugar otra vez y todo eso va a ser dentro de menos del tiempo que yo tenía pensado. Ahorita estoy en la etapa en la que puedo realizar mis actividades, como quien dice... Sin exagerar. Oficina sin exagerar. Sus dos amores lo han cuidado muy bien. Navila te ha cuidado, excelente enfermera supongo que ha sido. Sí, 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 he estado pendiente siempre, al tanto de todo. Mi mamá también está ahorita acá. Bueno. Ajá, mi mamá hace... Luego para la mami de Frank. Mami, un besito. Y con faja y todo, ¡hasta baila! Estoy con una faja. Todavía tengo el parche de la... no les muestro mucho, ¿no? Claro. Ahí está la fajita. Sana, sana, colita de rana. Si no, sana hoy, sanará mañana. No, ¿qué podemos cantar? Pírate, date la bruta. La colita es mía. Es mía. Sí te vas a acordar de esa canción. No, no, no sé que nunca la escuché. La inyección, no, no, no. No, no, no. Usted se deja poner la inyección. La colita es mía. Es mía. Puedo ver la colita suya. Pero canta tú. No, puedes ver la colita. No, tú tienes que cantar. Pese a molestarlo a uno y no quiere que uno la moleste después, ¿no? La colita es mía. La colita es mía. Es mía. Intiñi, 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 intiñi. ¿Qué es eso? Hasta te cantamos aquí para que te mejores muy pronto, mi querido Beneco. Beneco, cuídate mucho, por favor. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Un saludo muy especial a toda la gente que ve la plena. Cuídense mucho. Recuerden que la salud es lo importante, es lo primordial. Sin salud, ustedes no tienen trabajo, no tienen nada. Un beso grandísimo. Cuídense mucho, chau. María Cecilia Moreno, La Plena.